¡Suscríbete al canal! 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 Sí, este Pokémon ni es rápido ni es nada, además le debo sacar varios niveles. Me vamos a dejar huir, pero por favor, déjame huir ya, no me hagas perder aquí media hora. Gracias, adiós, buenas tardes. Voy a quitar las Sinks de primera vez porque si quiero huir de un combate, tío, tarda la vida entre la intimidación y el no sé qué. Vamos con Badiou. Y vamos para adentro. Hay unas rocas bloqueando el camino dentro de la cueva, pero creo que se podrían romper con un movimiento oculto del Pokerreloj. Sí. La senda desolada. Vamos para adentro. Si no me equivoco, aquí puedes ir a izquierda o derecha. Efectivamente. La derecha es para continuar con la historia, y la izquierda es para investigar la senda desolada. No sé si habrá algún objeto por aquí o algo. A ver, aquí viene el Bidou para romper la roca. Muy bien. Aquí hay un objeto, pero tenemos Pokémon de ruta en la senda desolada, que es... Zubat. Vale, sí, evidentemente Zubat aparece aquí. Aunque no sé si aparece algo más que el Zubat. Y no aparece nada más que el Zubat. Ahí se va a quedar. Vamos a dar una oportunidad más, a ver qué sale. Y si no sale nada interesante, pues ahí se queda Zubat. ¡Tumba rocas! Bueno, tumba rocas no es gran cosa, ¿eh? Bueno, pero esto... ¿Habrá algún objeto en alguna roca? No lo sé. Bueno, por ahí se puede hacer surf. Bueno, sí, se puede hacer surf, pero tampoco... Tampoco tengo surf todavía. Así que de momento tiene que esperar. Ruta 204. Hemos salido ya de la senda desolada, que es cortísima. ¿Estás entrenando un Pokémon de diferentes tipos? Si solo te centras en uno, lo pasarás mal cuando te enfrentes a rivales cuyo tipo les dé ventaja. Sí, pero no estoy haciendo un monotide. No, tranquilo. Vale, la chica esta va a tener... Vamos, la chica esta tiene un Bidou, pero te lo digo yo que tiene un Bidou. Voy a poner a Starly. Vamos con Starly. Venga. Hola, chica, ¿qué tal? Chica Aroma Flor, ¿no? ¿Se llama esta? O Señorita Aroma... Señorita Aroma, ahí está. Señorita Aroma Rosa te desafío. Tiene un Bidou, sí. A ver, era evidente, ¿no? Era evidente, lo que no sé si tendrá algo un poco más. Pero este Bidou no es un problema. Ni mucho menos. Le metemos aquí un ataque ala. Nivel 7, además. Le sacó... Joder, le sacó el doble de niveles. Un ataque ala y fuera. Oye, muy bajo nivel, ¿no? A los entrenadores de esta ruta. Venimos de un finazo que estaba al 14. ¿No deberían estar un poquito más animados? Digo yo, ¿eh? Pregunto. ¿Cherubi? ¿Qué es cierto? Pues ataque ala al Chherubi. Vale, fácil. Fácil, ataque ala, ataque ala... Y adiós. Bueno, ya está. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Vale, vamos subiendo un poquito de nivel. Y vamos... Registrando Pokémon en... Registrando Pokémon en la Pokédex. Que eso es importante para conseguir la Pokédex nacional. Vale, para conseguir la Pokédex nacional necesitamos ver a los 150 Pokémon de... De aquí, de Sino. ¿Qué opinas de los Pokémon de tipo bicho? Pues que caen muy fácil. Cazabichos. Tenemos cazabichos ahí. Y ojo, arriba zona de corte. Todavía no tenemos el corte, pero... Habrá que volver aquí. No sé si hay un objeto ahí o algo. Criquetot. Criquetot y Warpel. Es el otro Pokémon tipo bicho que hemos visto hasta el momento. Tiene dos Pokémon, así que no me extrañaría que fuesen Criquetot y Warpel. Bueno, ataque ala por aquí. Ese Criquetot al carrer. Y vamos con el siguiente. Que va a ser otro bicho que en principio va a caer también con Warpel. Warpel. Pues muy bien, pues seguimos luchando. Ya está. Ya está. Pues muy fácil, ¿no? Así que le saco siete niveles, tío. Es que le saco siete niveles. No sé por qué está tan bajo esto. A ver, no creo que esto sea problema de... De repartir experiencia general, ¿eh? No creo que sea problema eso. Porque no estoy a mucho más nivel del gimnasio. Creo que simplemente que... Bueno, pues esta gente está a nivel bajo. Bueno, no va a complicártelo mucho. Vale, cazabichos afuera. Adiós. Me he metido sin querer, tío. Combate doble. No sé a quién llevo de segundas, pero llevo a Starly. A Starly no lo sé. Esta gente lleva un Jigglypuff y un Clefairy, creo, las chicas estas. ¿No? ¿Puede ser? Un Jigglypuff y un Clefairy. Ah, pues no. Pues tienen dos Pachirisu. Ah, bueno. Y yo con Starly. Vale, maravilloso. Vale, Starly y Sinks. Pues casi que voy a cambiar a los dos, ¿no? Casi que voy a cambiar a los dos. Vale, intimidamos a los dos Pachirisus que están a nivel... Nivel nueve. Bueno, esto ya es un poquito más complejo. No tengo nada de tipo tierra. Vamos a ir con Monferno. Sí, en principio... Sí, en principio vamos a ir con Monferno y con Sinks. A ver, con Sinks puedo hacer placaje. Voy a hacer placaje, supongo. Voy a hacer placaje, supongo. Pachirisus no sé si tendrá algo eléctrico. Está a nivel nueve solo. Igual ni siquiera tiene ataques eléctricos todavía. A ver... Ataque rápido. ¿Veis? Ataque rápido al Sinks y... Ataque rápido al Sinks también. A ver, pues no tiene nada eléctrico. O al menos no parece. Placaje... Placaje le quita una mierda. Placaje le quita una mierda. Vamos a hacer puño de incremento. A Pachirisus. Al de la derecha. Y vamos a hacer placaje también al Pachirisus de la derecha. Ataque rápido. Van a seguir aquí golpeando a Sinks. Otro ataque rápido. Vamos a golpear con el puño de incremento. Nos vamos a subir al ataque. Vale, no me lo cargo. Pero ya sí va a ser suficiente, creo, para cargarme al otro, ¿no? Con esto he subido al ataque. Vale, porque este se lo carga aquí. Sí, ya el otro va a caer en el siguiente turno. Aunque no lo mate del puño de incremento, pero ya con el placaje de Sinks además, pues... Caerá seguro. Conferno quiero aprender el golpe de furia. Que tengo arañazo, ¿no? Arañazo son 40. Estos son 18. Podemos golpear de 2 a 5. Tendría que golpear al menos 3. Para hacer más daño que el arañazo. Pero es que además no tiene 100 precisión. Pasando, pasando. Pasando, pasando de golpe furia. Nunca me han gustado los ataques así de golpe furia y tal. Nunca me han gustado. Sí que me gusta el mordisco de Sinks. Eso sí que me gusta más. Venga, vamos a quitarle malicioso. Y ahora con mordisco, hombre. Ya es otra cosa. No es tipo siniestro. Es el único problema. Bueno, tiene el staff a favor del tipo siniestro. Pero aún así mordisco es mejor que el placaje. Han subido Starly al 15. Starly tiene que estar... Ah, sí, sí. De hecho, de hecho, claro. Pasó una cosa. Pasó que atrapea al Sinks. Y al atrapar al Sinks, Starly subió de nivel. Y fue a evolucionar. Y cancelé la evolución. Pero sí, vamos a tener ahora una Staravia con intimidación. Vamos a tener 2 Pokémon con intimidación en el equipo. No está nada mal el tema. No está nada mal el tema. Vale, pues Sinks mordisco. Y adiós en combate doble. Chao, 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 chao. Ah, es fácil, tío. Es fácil. Estas primeras rutas son fáciles. No tienen mucha complicación. Adiós. Oh, oh, oh. Eh, no es justo. Bueno, a ver, no es justo. No sé. ¿Qué consideramos aquí justo? He ganado yo el combate. O se ha debilitado los Pokémon. ¿Qué es lo que quieres? Esto también está evolucionando, chicos. Va a evolucionar en Staravia. 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 Staravia con intimidación. Con intimidación. Ojito, eh. Ojito porque está bastante, bastante en eso, eh. Ahí lo tenemos, Staravia. Gran Pokémon, eh. Gran Pokémon, gran Pokémon. Buah, ¿cuántos habré tenido, tío? ¿Cuántos Staravia habré tenido yo en la historia? Pokémon Staravia vive en bosques y campos. Si dos bandadas se encuentran, pelean por el territorio. Pokémon territorial, eh. Staravia. Vale, pues nada, vamos a coger este efecto de aquí que es Semilladora. Semilladora era algo que el antiguo recurrente. ¿Esto le viene bien a Badiou o Badiou es más especial? ¿Cómo está el tema con Badiou? Yo diría que es más especial, ¿no? Bastante más especial. No le va a enseñar Semilladora. Eh, no. No creo que merezca la pena. Vale, vamos a quitar aquí a Staravia. Vamos a probar a Badiou, tío. Vamos a probar a Badiou un poquito. Aquí no encontramos ningún Pokémon. Y llegamos al pueblo Arumaflor. Lo primero, vamos a curar y ahora echamos un ojito al pueblo. Hablamos con la gente. Y hacemos el evento este del Equipo Galaxia, eh. En el... En el Valle Eólico. El mítico Valle Eólico con Drifloom. Drifloom que aparece los viernes. Va, estoy jugando sábado. Va, Drifloom me habría gustado, eh. Me habría gustado capturar un Drifloom, eh. Aunque igual puedo cambiar la fecha, eh. Igual puedo cambiar la fecha y simular que es un viernes. Y a lo mejor el juego se lo cree y aparece el Drifloom. Puede ser. Teniendo Pokémon, incluso he entrenado a un joven como tú. ¿Puede viajar tranquilo? Sí, supongo. No estamos tan lejos de Ciudad de Betusta, pero aún falta un trecho. Deberías prepararte para lo que pueda suceder. Vale. El otro día estaba combatiendo y mi Pokémon tenía los pies muy bajos. Entonces, cuando pensaba que todo estaba perdido, se copió la valla que llevaba. Y ¡hala! Como nuevo. Vale, eso están las vallas. Efectivamente. Eso está. Vale, eso está. Vale, visitemos el Pueblo Aromaflora antes de continuar. Podemos conseguir ahora también aquí la regadera para el tema de las vallas y tal. Hay algunos Pokémon que solo aparecen atraídos por el dulce aroma de la miel. Bueno, la miel. Por lo visto, el sistema de miel, por lo que he leído, no lo han cambiado, tío. El sistema de la miel es que echan miel y tienes que esperar, creo que son ocho horas, para ver si aparece un Pokémon. Bueno, 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 bueno. Irá algo... Irá algo... Molesto. ¿Por qué no decirlo? Molesto. Y parece que no lo han cambiado. Parece que no lo han adaptado a lo que es la actualidad para no tener que esperar ocho horas. No sé si cambiando la hora del reloj de aquí de la consola puedes conseguirlo. Igual sí. Ya veremos. Los Pokémon deben tener el sentido del olfato muy desarrollado. Pueden oler el aroma de la miel desde lejísimos. Madre mía, la que había que liar para conseguir un Manchlax. Increíble. Estás en Pueblo Aromaflor, el pueblo de las flores. Hay flores por todas partes. Adoro plantar flores. Deberías probarlo tú también. No, no voy a plantar flores. Vayas quizás, pero flores no. Quería coger unas flores en el prado Aromaflor, pero llegaron esos tipos del Equipo Galaxia con sus trajes espaciales. Los tipos del Equipo Galaxia se forman en el prado que está pasadas estas flores. Vale, ya lo sé. ¿Has oído hablar de las gracideas? Son flores que se regalan en ramos para expresar gratitud. Es una tradición que se respeta desde hace muchos años por estos lares. Pues no, pues no había oído hablar yo de las gracideas. Hola, ¿qué tal? Mira un cleferi por allí. Hace mucho tiempo Pueblo Aromaflor era una colina germa y desolada. Era un lugar tan triste que la gente empezó a plantar flores. Pero no florecían, las plantas no crecieron y la gente no sabía qué hacer. Hay un día, alguien expresó su gratitud hacia la naturaleza por sus tonos y toda la colina se llenó de flores. ¿No te parece extraño y maravilloso? Igual fue Saimin, ¿no? Saimin no tiene relación con esto del Pueblo Aromaflor y tal. Creo que sí, creo que Saimin tiene relación con esta gente. ¿No te parece una cucada como picoteo la valla a los Pokémon? ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo muy bien. Aquí tienes esta SMT del movimiento picoteo. Anda. Anda. Vale. Me ha regalado picoteo. Picoteo, ¿qué potencia tiene? Me interesa picoteo. Vale, Tumbarrocas tiene 60-95. No es nada en otro mundo. Semillador tiene 25, pero puede golpear hasta 5 veces. Picoteo tiene 60. ¿Y ataque ala cuánto tiene? A ver. ¿Cuánto tiene ataque ala? Astroavia. Y ataque ala tiene 60 también. Es que viene a ser lo mismo que ataque ala, pero bueno, si tiene una valla al Pokémon, pues se la come. La verdad que no, no voy a gastarlo. No voy a gastarlo. Es que esto de las MTs, tío, son 3 MTs. Pues no sé si se van a poder conseguir más en el juego. Esto de las MTs limitadas me gusta poquísimo. ¿Habla contigo, chica? Sí, la gracia. Sí, 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 sí. No me cuentes, no me cuentes. Hola. Ah, hola. Yo creo que me fijo. Tienes pinta de haber recorrido canto a lo Let's Go. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué te parecería pasear con este Pokémon del mismo modo porcino? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero te lo van aquí. Tal cual. A Mew. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, sí, de la nada me dan a Mew. Ah, pues ya está. Ah, bueno, pues venga, chicos, pues tenemos a Mew. Buena naturaleza en ataque, mala en velocidad. Tiene sincronía. Estructura y clonativo. Hola, 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 hola. Pues ya está. Pues tenemos a Mew. Pues tenemos a Mew así de la nada, chicos. Hola, venga. No lo voy a utilizar, evidentemente, su legendario. Iríamos demasiado rotos. Es que imaginaos, cogemos a Mew o a Manafee y al que me va a dar ahora este otro señor. Estoy seguro de que seréis muy buenos compañeros. Oye, joven. Y diría que las estrellas de SEO no te son ajenas, ¿verdad? Pues creo que tengo el Pokémon perfecto para ti. Hirachi, chicos, chicos, los singulares que te regalan. ¿Veis cómo hay que hablar con todo el mundo? Hay que hablar con todo el mundo. Tenemos a Hirachi y a Mew, ¿vale? Estos dos Pokémon singulares por haber jugado Pokémon Let's Go y por haber jugado Pokémon Espada y Escudo, ¿vale? Por eso lo de las estrellas de SEO de Pokémon Espada y Escudo. Vale, este me lo dan a nivel 5, no a nivel 1. Tiene dicha confusión de SEO. Bueno, tampoco voy a utilizar a Hirachi, ¿sabes? Muchas gracias. Muchas gracias para tener la Pokédex nacional. Pues son Pokémon que tengo que tener. Que son necesarios. Y oye, pues aquí los tenemos. Mew y Hirachi. Mew y Hirachi. Y pronto se unirá, entiendo... Por cierto, me molan mucho los sprites, ¿eh? Me molan mucho los sprites de los Pokémon aquí en las cajas, ¿eh? Me molan mucho. Bueno, sí. Mew y Hirachi pronto se unirán a Manafee. En cuanto se abra el huevo. Que no sé cuánto le queda. Pero vale. Oye, pues muy bien, tío. Muy bien. Sí. A que vayas... Espérate. Vamos a entrar adentro porque creo que... No sé si dentro me da la regadera. Hola. Quiero la regadera, por favor. Entregador, utiliza esta regadera para regar las vallas que hayas plantado. Vale. Saitagadera. Vale, porque tiene forma de saidad, ¿no? Se llamaba así en el juego original también. No, no recuerdo. Una sola valla puede convertirse en un árbol del que nacerá más vallas. Si cada uno de nosotros planta, habrá más vallas en el mundo. Espero que nos ayude a llenar el mundo de vallas. Ah. Muy bien. Una valla melo. Estaría bien una cidra, ¿eh? Una cidra para ir plantándola. Madre mía. Sería espectacular. Hola. ¿Quiere sellos a cambio de vallas? A ver. No. No creo que no tengo vallas. No tengo vallas, pero vale. Podemos venir aquí por sellos. Demas sellos tampoco. Hola, chica. ¿Qué tal? Los vallas son un cultivo muy agradecido. Cuidaros con todo el vivo del mundo y te devolverán el favor en forma de vallas. De más vallas. Vale. Bueno. Vamos a coger... Vamos a coger esto. ¿Estos son vallas aranja? Sí, joder. Claro, sí. Son dos vallas estas azules. Y al lado son cerezas. Las ahí a la derecha son vallas cerezas. Vale. Pues vamos a plantar... Sí, vamos a plantar una valla que tengo. Tengo vallas melo y vallas aranja. Vale. Vamos a plantar una aranja. Me he cogido dos. Vamos a plantar una. ¿Y esto ahora qué? Esto lo podía regar, ¿no? No como. ¿Quieres regar? Sí. Vale. Y esto ahora, hasta que yo no me mueva, se queda aquí regando, ¿vale? Si yo dejo aquí esto una hora, se queda una hora regando la valla. Esa, esa. Tranquila, tranquila. Ala, ya tienes agüita. Vale. Y esto, efectivamente, es una valla cereza. Ya lo sabía. Pero vamos a plantar la meloc. Que la meloc me parece más interesante que la cereza. Vamos a plantar la meloc. Y lo que hacemos todo el evento aquí del valle eólico y tal, pues puede ser que crezca. Puede ser que crezca y que recojamos más vallas meloc después. Vale. Ya esto está... O sea, ya tiene algo ahí. Vale. Pues listo. Hemos visto todo esto. ¿Puedo comprar ya Super Balls, por favor? Hola. No voy a hablar con la gente de la tienda porque no me van a decir nada. Pero, ¿Super Balls? No. No hay Super Balls. Hay Maya Balls. Y tengo 100 Poké Balls. Bueno. Adiós. Venga, sí. Igualo cuando quieras. Chao, 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 chao. La que me interesa es la Veloz Ball. No sé en qué punto de la historia se consigue, pero me interesan las Veloz Balls, por supuesto. Ah, mira. Ya están creciendo. Ya están creciendo vallas. Y ahora es cuando me sale la niña, ¿no? Ahora es cuando me salta aquí la niña. Vale. Decírmelo del padre. Que si no sé qué del padre. Bueno, sí. Las historias de la vida. Y voy a hacer una cosa, ¿vale? Os preguntaréis qué estoy haciendo. Voy a cambiar a viernes. ¿Vale? Voy a cambiar a viernes. ¿Vale? Fecha y hora. Vamos a cambiar. Vale. Vamos a ponerlo... Eh... Vale. El próximo viernes. Es día 26. ¿Vale? 26 de noviembre. Viernes. ¿Vale? 26 de noviembre. Viernes. Vamos a hacer esto. ¿Y para qué? Ah, estas vallas han crecido. Ah, joder, sí. Son vallas de Tania. Eh... ¿Para qué? Pues para que aparezca el Driflum. ¿Vale? Para que aparezca el Driflum en el valle eólico. Eh... Todavía no va a aparecer hasta que no terminemos el evento. Pero, eh... Lo vamos a preparar ya. Lo vamos a dejar ya en viernes, por si acaso. Vale. Vaya Tania es para despertar del sueño. Eh... Voy a plantar una naranja, tío. La Tania tampoco... Está bien, pero tampoco... Y aquí son dos meloc. Vale. Voy a plantar... Eh... ¿Qué llevo encima? Voy a plantar otra meloc. Sí. Vale. Vamos a regar esto. Vale. ¿Y esto ya tiene agüita? Esto parece que tiene agua también ya, ¿no? Sí. Sí, parece que al regar... Al regar se han regado ya las dos zonas. Bueno. Ayúdame, por favor. Puedes ir a buscar a mi papá. Trabaja en la central del Valle Eólico. Pero esos tipos van los que parecen astronautas no me dejan pasar. Vamos por allá. Ah, mira. Aquí están... Aquí están los dos... Los dos coleguitas. Cortándonos el paso. Y aquí está el Valle Eólico. Valle Eólico donde podemos atrapar... Eh... A Wizzel. Vale. Tenemos aquí una poción. ¿Esto es un árbol de miel? Sí. Esto es un árbol de miel. Bueno. Hasta que no terminamos el evento no podemos usar el tema de la miel y tal. Pero esto es el Valle Eólico. Y aquí puede aparecer Wizzel. O Celos. Wizzel, Celos... Y no sé qué más puede aparecer aquí. Pero Wizzel y Celos... Eh... Bueno. Seguro que sí. De hecho a Celos lo estamos viendo aquí ya. Vamos a paralizarlo. Vamos a paralizarlo. Yo creo que paralizado. Nivel 7. Una Poké Ball. Se atrapa a Celos. Celos porque es muy interesante para llevar en el equipo. Agua-Tierra. Tiene, es cierto... Una debilidad por 4 al planta. Pero me parece un Pokémon. Bastante interesante Celos, eh. Me parece bastante interesante y... Para unirse al equipo. Pues puede ser, eh. Puede ser. Dos. Tres. Y ahí está. Vale. En el equipo definitivo. No tengo pensado tener un Celos porque tengo pensado tener un Garchomp. Y ya el tipo Tierra en ese sentido estaría cubierto. Pero ahora mismo con lo que tengo... ¿Cuáles serían las opciones? Cargarme a Machop... O ponerlo en lugar del huevo. O ponerlo en lugar del huevo. Pokémon babosa marina. Vive cerca del agua. La forma de su cuerpo ha cambiado para adaptarse al hábitat. Sí, porque tenemos Celos del mar este y del mar oeste. Como bien sabéis. Y si no lo sabéis, pues os lo estoy diciendo yo ahora. Vale. Lo vamos a mandar al PC, pero... Potencial Pokémon del equipo, eh. Potencial Pokémon del equipo este Celos. Sí, claramente. Claramente, además. Vale. Equipo Galaxia. Este va a tener... ¿Qué va a tener? ¿Qué puede tener este de Pokémon? Un Stanky. Un Stanky, sí. Puede tener un Stanky tipo veneno. Un Stanky. Un Stanky tipo veneno siniestro, si no me equivoco. Vamos a ir con Monferno. Sí, vamos a ir con Monferno. Sí. Hola. ¿Se te ocurre acercarte a la puerta? Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que no pertenezca al equipo Galaxia. Por tu cara veo que tienes intención central. Vas listo si crees que vaya a permitirlo. Te detendré con un combate. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a combate. Entra el... El pelo azul este. El de los peinados estrafalarios, que diría el profesor Serbal. Glameau. Ah, pues mira. Pues un Glameau. Pues sí. Tienen Glameau, Purubli, Kragun, Toxicroak, Stanky, Zubats, Tendrán por ahí también. Esperamos, este Glameau, Ultra Puño y cae de una, ¿no? ¿Case una? Sí, cae de una. Vale, perfecto. Buena elección del Monferno. Cuando no sepamos lo que nos va a sacar el rival, Monferno. Monferno lo puede con prácticamente todo. Ahí está. ¡Hasta luego! Bueno, la verdad es que con un Pokémon como este no hay quien gane. Ya, ya. Será el Pokémon, sí. Bonita papeleta. Va y me gana un mocoso que no levanta un palmo del suelo. Pero, ¿qué piensas hacer si me encierro con la llave de la central, eh? Todavía otra llave viene hasta aquí y la tiene mis compañeros en el prado. Ja, ja, ja. El que gana el último gana mejor. Sí. Vale, se ha escuchado el cierre, ¿no? El clic-clac. Se supone que es el cierre. Pero me acabas de decir que tus compañeros están en el prado, así que al prado que vamos a vencer a tus compañeros. Son dos, si no me equivoco. No sé si es el combate doble. A ver, ¿hablo contigo? Me encanta este lugar. Es un entorno agradable que te levanta el ánimo. Tú también has venido buscando una cura emocional, ¿verdad? No. Estoy de paso. Mira que ha traído por el dulce olor de la miel. Ni que fuera un Pokémon. ¿Deberías preocuparme por esto de que me guste tanto su olor? Bueno, hay gente con gustos un poco raros. Como esta gente con el pelo azul. Turquesa. No quiero oír nada más. Danoslo miel. Ya. Haz lo que te decimos. El equipo galaxia quiere esa miel. Lo necesitamos para traer a hordas y hordas de Pokémon. Hola. Eh, aquí hay un testigo. ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda. Así que la solución es simple. Tenemos que cerrarle la boca. Venga, venid. Venid a cerrarme la boca. Vamos a enfrentarnos a estos dos payasos del... Equipo galaxia. De uno en uno. Vale. Pues de uno en uno. No pasa nada. ¿Qué me sacas? Un Warpel. O sea, Monferno... Monferno siempre es una decisión acertada. Monferno siempre va a dar la cara y siempre... Nos va a poner las cosas más fáciles. Ascoas. Ascoas y cabe una. Vaya, está nueve. Vale. Warpel fuera. ¿Qué más tienes? Venga. Sácame más. Sácame más. Venga. Stanky. ¿Tienes un Stanky? Si no recuerdo mal, yo hice un Hardlock de Pokémon Platino y aquí me sacaron un Stanky, creo, que hizo Foco Energía y que me hizo Golpes Furia y de Golpes Furia no sé si me hizo dos o tres críticos. Me hizo cinco golpes y no sé si dos o tres críticos y me mató a un Staravia. Si no es este recluta, puede que sea el segundo. Vale. Silcum está. Se ha llevado una ascoa, así que hay de una evidentemente. Silcum. Visto para la Pokédex. Eso es bueno. Bueno, el equipo de Galaxia ha perdido. ¿Ves? Por esto nunca pasaré de recluta. Tampoco hay muchos rangos, ¿eh? Está el jefe del equipo de Galaxia, están los comandantes y están los reclutas. Hay tres rangos. Tampoco hay mucho donde elegir. Esto es lamentable. Me quedaría sin paga. Me toca a mí. Ahora que mi compañero está debilitado, no tendré problemas para derrotarte. A ver, lamento decidirte que tu compañero no me ha quitado ni un punto de salud. Pero ni uno. Ni uno solo. Oye, a mí me sonaba que aquí ese señor tenía un stanky, tío. Lo mismo que me enfocaba con Platino era diferente. O lo mismo que aquí lo he facilitado. No lo sé. Bueno, es un Zobat. Asquash. Probablemente aguante. Aguanta y que me hace absorber. Bueno, no me va a quitar nada el absorber. Me ha quitado un PS el Zobat. Me ha quitado... Bueno, y ha sido crítico, ¿eh? Y ha sido crítico. Me ha quitado un PS, madre mía. Joder. Es que me ha quitado el mínimo. No me puede quitar más. De hecho, es que si me hace absorber sin crítico, me iba a quitar también un PS. Porque es el mínimo que me puede quitar. Bueno, ya está. Pues este Zobat fuera. El combate es muy facilito. Y dame la llave. Dame la llave que quiero ir al Valle Eólico, tío. A dar una vueltecita por allí. Hace tiempo que no nos tocaba a alguien tan duro de pelar. He sacado mudo. Y mira que lo normal es que hable sin parar. Ya no pintamos nada aquí. Volvamos al Valle Eólico. Mira. Esa es la llave, ¿no? Oh, ¿qué será esto? Creo que se lo han dejado esos tipos. Es una llave. Seguro que es la llave central. A mí no me sirve para nada. Así que quédatela tú. Vale. Gracias. ¿Y qué? Y gracias por escentarme. Por cierto, esos malentes querían robarme la miel. ¿Qué tipo más raro? ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras. Cosas sin pie ni cabeza. Oye, ¿cómo puedo hacer tu ayuda? ¿Qué tal con un poco de miel? Muy bien. Me da la miel. Gracias. Si un tras la miel en un árbol que vuela bien, podría traer algunos Pokémon. ¿Vamos a hacer lo de la miel? Ahí podría hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí. ¿Cómo funcionaba lo de la miel? Pues si no me equivoco, tenías que volver ocho horas después de poner la miel. Y comprobar si el árbol se estaba agitando. Y si se estaba agitando, pues es que había un poco de miel. Básicamente, creo que no hay más historia. Si un tras la miel en un árbol, vuelve más tarde a ver si se mueve. Pensar que podría tratar de ser un Pokémon poco a poco como un, hace que se me ponga el corazón a cien. Las flores que crecen en estos campos son especiales. Sus colores son más vivos que los de las flores de otras partes de Sino. ¿Ves? Pues eso se lo debemos a los Pokémon. Vale, chicos. Pues en esta casa voy a dejar el episodio. Y lo que voy a hacer es... Voy a investigar lo de la miel. Si son ocho horas, lo voy a preparar para que el siguiente episodio empiece con la hora cambiada. Ocho horas más adelante. Y vemos si aparece un Pokémon aquí en el árbol de miel o cómo funciona esto que no recuerda al todo bien. Como iba, nunca supe atrapar Pokémon en los árboles de miel. En fin. Chicos, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.